Te ando buscando como loco por el mundo Y sin ti ya no aguanto un segundo Alguien venga dígamelo ya Si la has visto por aquí o la has visto por allá Porque la busco, yo la busco y no la encuentro Ya yo quiero que llegue ese momento En que yo le pueda decir que sí Y mi vida no quiero vivir Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Ando buscando por los siete mares Debajo de las piedras y en mil lugares Alguien venga dígamelo ya Si la has visto por aquí o la has visto por allá Ya he perdido la noción del tiempo No sé la hora, el día ni el momento Si alguien sabe dígamelo ya Si ha pasado un año, un siglo o una eternidad Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Porque yo quiero que tú vuelvas a mí Que me des tu cariñito mi amor Y que me llenes de besitos y más Porque eres tú la nena que quiero yo Que me llenes de besitos y más Que me llenes de besitos y más